Esperando que llegue Burdizzo al área, Román. Que se ubique también Somoza. Ya sacó el centro de Román al arco. ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! ¡Nadie lo esperaba! 25 minutos del primer tiempo. Un baldazo de agua fría en el Paquembu. Acá ya el griterío. Llegó Román con ese bombazo que se le metió a Casio. Y Boca, que quiere asegurarse su paso a los cuartos. Falta mucho, pero gana 1 a 0. Y ahora el Corinthians tendrá que hacer tres goles. Boca puso la pelota rápidamente en movimiento del tiro libre. Hay que preguntarle a Riquelme qué es lo que quiso hacer. Porque en principio, cuando desde ese lugar le pega así con la derecha y la pelota pica y se le levanta un poquito, uno pensaba bien el centro. La pelota se metió y se le metió por el segundo ángulo al arquero Casio. El chiste fácil sería que a Casio le...